Irán reducirá sus relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Así lo ha aprobado el Parlamento en Teherán en una votación en la que la medida se ha impuesto de forma holgada. A falta de la ratificación del Consejo de los Guardianes, la resolución obliga al gobierno a limitar sus relaciones con Londres, tanto diplomáticas como económicas y comerciales, como respuesta a las sanciones adoptadas contra Irán por su programa nuclear. La medida implicará además que el embajador británico deba abandonar la capital iraní. El Reino Unido ha calificado la decisión de injustificada y la ha descrito como un paso más hacia el aislamiento de Irán respecto a la comunidad internacional debido a los recelos que despierta su programa atómico y la débil situación de los derechos humanos en el país.